Ay, compadre, ponte, dígame cuando se va Para esta tierra libreña destino Para mandarle rengüedos de gratitud A los dos amigos que yo tengo por allá Que tienen cumplimiento, deben ver Que seguro que están solo cariños Me se lo haga Rodrigo Argel Hombre que es muy decente y buen amigo Ay, hombre que le dice que lo quiero ver Para que vuelva a estar ya conmigo Con mi madre dice que lo quiero ver Para que vuelva a estar ya conmigo El adotero yo le mandaré una carta Pero parece que le voy a dar molestia Porque usted sabe como yo con tío Zuleta Que ese palomo no se consigue en su casa Pero me lo saluda sin embargo Esto lo hace uno cuando aprecia Y dígale que el caldo de coseca Por todo ser este lo fue buscando Hombre que me atoja que me lo negaron Y me equivoco ustedes me dispensan Hombre que me atoja que me lo negaron Y me equivoco ustedes me dispensan Y me equivoco ustedes me dispensan Yo me corriendo Yo me corriendo Pero yo me corriendo Como tú sabes Y me le dije que vivo pendiente a todo Y que yo canto porque mi vida es cantar Compare con yo, dígale a Tavoco Goyo Hay que me espere para el otro festival Y dígale que nada me acuerdo La noche que le encante a mi familia Y dígale que me vale un recuerdo Que me prepare pues la bienvenida Y que nos resulte con tu rato bello Que te ofrecieron rato y tanto celo Y que nos resulte con tu rato bello Que te ofrecieron rato y tanto celo Y que nos resulte con tu rato bello Y que nos resulte con tu rato bello Y que nos resulte con tu rato bello Para recordar a un amigo parrandero